A continuación le presento una entrevista con la cantante Marta Toledo. En entrevista para Síntesis Televisión, la cantante Marta Toledo comentó acerca de lo que para ella significa el canto y lo que desea transmitir con sus canciones. A eso vine a este mundo, a cantar. Es el don que Dios me dio. Me ha costado bastante esfuerzo aceptar que así es y no distraerme, porque por muchos años me distraje haciendo otras cosas y haciendo pues como que sí, pero como que no. Pero ahora tengo clarísimo que a eso vine. Es mi misión en la vida, es cantar, es transmitir alegría, de vivir, pasión, entusiasmo, sentimientos. También a veces tristeza, nostalgia. Pienso en los sentimientos como algo hermoso en sí. Todos los sentimientos finalmente son sentimientos, son nuestros, son mis sentimientos y los acepto a todos. Bueno, yo en eso estoy trabajando, en poder transmitir a través de mi voz, a través de mi canto, poder transmitir esa emoción. Y si logro tocar de alguna manera los corazones de la gente que me escucha, pues yo estoy más que bien pagada y más que bien satisfecha. Porque esa es mi misión, es mi contribución a hacer de este mundo algo más bello. La cantante explicó cómo está conformada su producción discográfica Teca Winnie. Y entonces, en este primer disco, la foto de portada es del fotógrafo Víctor Donofri y el resto de fotos son mías. Porque durante más de 10 años estuve haciendo un documental de fotografía que se llama El ciclo de vida de la mujer puchiteca. Las diferentes ceremonias con las cuales pasa a lo largo de su vida, desde el parto hasta la muerte. Para mí fue muy importante hacer este documental porque era una especie como de autorretrato. No aparezco en las imágenes, pero son imágenes que me reflejan, ¿no? Es mi propia vida de alguna manera. Fue una gran experiencia grabar este primer disco para mí. Lo grababa y lo volví a grabar. Me tardé dos años en sacarlo, porque lo grabé como tres veces. Hasta el punto en el que dije, bueno, creo que a un disco hay que aceptarlo como se acepta a los hijos, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos. Entonces ya, lo dejé ir, filmé, tenía que firmar autorizando que estaba de acuerdo y ya se hizo este primer disco. Marta Toledo comentó sobre la necesidad de espacios que brinden mayor difusión a los artistas. Pues yo creo que se tendría que comenzar por abrir los espacios en la televisión, televisión local y en la radio. Las radios donde no son comerciales, fantásticos y puede ser comercial, pero si no al menos en la radio y la televisión que son parte del gobierno del estado, tendría que haber una determinada cantidad de tiempo destinado a este tipo de música. Porque sí es muy importante que haya presencia de la música tradicional oaxaqueña o mexicana, con raíces étnicas, presencia real en los medios de comunicación. Digo, donde lo puede hacer el gobierno, pues fantástico, ¿no? Finalmente habló de los proyectos en los que actualmente se encuentra trabajando. En cuanto a proyectos, tengo muchos en puerta, pero bueno, el más próximo es mi CD en el que estoy trabajando, el nuevo, que es un canto de vida. Es un CD que nació a raíz de una experiencia muy fuerte que tuve en el mes de junio. Entonces, en este disco, en este nuevo disco entran puras canciones que hablan de eso, de amor, de gratitud, de perdón, de reconciliación, de amor por la vida, de amor por los hijos, de la naturaleza, de todo en... Pues qué rico está el vivo, ¿no? Es bonita, es bonita, es bonita. De recuerdo que puedes seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook, búsquenos como Periódico Síntesis Oaxaca o en Twitter, arroba síntesis guión bajo wax. Es momento de hacer un corte comercial y volvemos con mucha más información aquí a Síntesis Televisión. Mi nombre es Pablo Zafra Soriano. Tengo 84 años. Por primera vez, con el programa Bienestar, 25 mil adultos mayores de 70 años podrán elevar su calidad de vida. De veras es una cosa muy maravillosa lo que están haciendo ustedes. Oaxaca de todos. Bienestar para todos. Gobierno del Estado. Con 19 años en México, el proyecto Síntesis cumple su primer aniversario en Oaxaca y lo festeja ofreciendo la mayor calidad en información a través de sus tres canales de comunicación. Síntesis semanario. Por segundo año consecutivo, Síntesis es reconocido por la Society for News Design debido a su innovación y diseño. Síntesis en línea. La inmediatez y eficacia que las nuevas formas de comunicación requieren con información minuto a minuto. Síntesis Televisión. La mejor alternativa de la información más importante generada día a día. La asociación periodística Síntesis forma parte de la Fundación para la Libertad de Expresión Fundalex, cuyos objetivos como la difusión, defensa y promoción de la libertad contribuyen a la unidad, crecimiento y la seguridad de nuestro país. Porque sin libre expresión no hay libertad. En Oaxaca la labor continúa. Estamos preparados para los nuevos retos. Síntesis Oaxaca. Síntesis Oaxaca abre sus canales de difusión para que puedas darte a conocer. Síntesis en línea. Síntesis Televisión. Síntesis semanario. Anúnciate con nosotros y descubre nuevas oportunidades para tu negocio. Enseguida le presento la información de último momento. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro, el escritor y guionista de cine Guillermo Arriaga habló sobre la importancia que tiene este evento para la sociedad y el impulso de iniciativas que permitan acercar los libros y la lectura a las personas, además de ser un vínculo entre los escritores. A pesar que no ha rodado ningún filme en el Estado, no descartó la posibilidad de hacerlo, pues aquí encuentra lo más representativo de la independencia y revolución, tema que aborda en el cortometraje El Pozo, que presentó en el Teatro Macedonio Alcalá. Durante la conferencia magistral que ofreció ante un nutrido auditorio, habló del significado de leer, de la cultura en general y de lo que ésta nos brinda como seres humanos. En el acto, el guionista fue galardonado y recibió el libro conmemorativo del Teatro Macedonio Alcalá. Pues mira, más que nada quiero platicar de la importancia que tiene para mí la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Creo que es importante esta iniciativa y hay que apoyar esta iniciativa. Creo que cualquier cosa que acerque los libros y la lectura y nos permita a los escritores vincularnos es importante. Entonces, estoy muy contento de estar aquí en Oaxaca apoyando esto. Esto fue lo más importante acontecido hasta el momento. Si desea continuar informado, visite www.sintesis.mx-oaxaca. Mi nombre es Anela Díaz y yo lo espero el día de mañana en punto de las 7.30 horas por este mismo canal. Que tenga un excelente día. ¡Gracias!